La temperatura actual al sur de la ciudad registra 30 grados centígrados, es momento de continuar con información meteorológica y hablamos de esta nubosidad que se ha registrado en las últimas 24 horas, en la imagen de satélite podemos verla representada en la mitad sur, nubosidad densa debido a que interactúan diversos sistemas a lo largo del territorio nacional, precisamente hablamos de una zona de convergencia intertropical que también en conjunto con zonas de inestabilidad o perturbaciones tropicales están generando condiciones de lluvia intensas y fuertes hacia puntos principalmente del occidente, sin embargo también en el centro, oriente y sur sureste del territorio nacional se generan lluvias débiles o lluvias moderadas que también es importante contemplar en el pronóstico. Hablamos también en información nacional de este huracán que actualmente es categoría 1, Laura que se encuentra a 820 kilómetros de Galveston, su movimiento al oeste, noroeste, e irá siendo que se intensifique esto como categoría 2, incluso estará tocando tierra como categoría 3, es importante estar actualizados de esta información poco a poco hacia puntos de Houston o Luisiana, ya que se cree que este huracán va a tocar tierra justamente en dicha frontera, así que bueno, las recomendaciones de las autoridades, por supuesto que también es importante tomarlas muy en cuenta para este pronóstico. Hablamos ahora bien de este próximo miércoles que nos esperan la temperatura mínima 24 grados centígrados, cielo soleado desde las primeras horas y posterior a esto por la tarde esperamos una temperatura máxima de 35, prevalece el cielo soleado y en la noche 28 grados centígrados, pocas nubes, descartamos probabilidad de precipitación durante toda la jornada. Y por último, hablamos de estos próximos 5 días que nos esperan condiciones calurosas, por lo pronto temprano 25 grados centígrados será la temperatura para este próximo jueves, viernes y sábado, y las máximas de 36 a 37 por la tarde, cielo soleado, parcialmente soleado, descartando lluvias, pero hay un ligero cambio para este próximo domingo y lunes, temperaturas mínimas de 24, con máxima de 33 a 34 grados centígrados, ese cielo medio nublado estará predominando sin descartar la probabilidad de chubasco o tormenta ocasional en un 30 a 40 por ciento, se registra esta inestabilidad, es un pronóstico, es importante estar actualizados, y ya por último, ahora sí, vemos las condiciones hacia el resto del territorio de Nuevo León, para mañana temperaturas calurosas que van desde los 36 hasta los 40 grados centígrados, a excepción de Galeana, donde esperamos una temperatura máxima de 28, y la probabilidad de chubascos o tormentas ocasionales vigentes solamente para este punto de Galeana, hacia el resto, el cielo soleado. En la información meteorológica, Corte Comercial, y regresamos con más en Telediario.